Deja que te cuente un poco Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más Unos nacen con todo y otros casi sin nada Pero todo te va, un ticket que dice, un ticket que dice Caballero, caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas nada Caballero, caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas nada Hay amigos pa' siempre Otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta Y no para nada Camina pa'lante, no le tengas miedo Que los que critican, te critican ellos Y buscate suerte Que nada está escrito, no olvides atrás Caballero, goza que la vida Caballero, no lo pienses mal Y vive lo que puedas Caballero, goza que la vida Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas nada Caballero, caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas Caballero, caballero hay que gozar la vida Caballero, no te llevas nada No te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida Caballero, no te llevas nada ¡Suscríbete al canal!